Ya veis Israel, volví en Israel, estudiando todo lo que tiene que ver con la conversión del libro de Prineh Al-Ajá, que viene en dos tomos, el proceso de la conversión. Entonces vamos a nivel, normal, de nuevo. Cuando un gentil acude para convertirse al rabino, ¿qué debe hacer un tribunal? ¿Qué debe preguntar un tribunal? Creo que ustedes cuando habrán pasado la primera, ¿cómo se dice? La primera entrevista, la segunda entrevista, les habrá pasado esto. También, la Rabanit, Renaná, les pregunta todo eso cuando ustedes vienen aquí. La directora del URFAN. ¿Por qué deseas convertirte? ¿Acaso ignoras el gran sufrimiento del pueblo de Israel que es perseguido por sus enemigos que procuran destruirlo? No hace mucho ocurrió el terrible holocausto. Y antes de eso, progroms, sin fin. También hoy poseemos enemigos que amenazan con exterminarnos. Y todo eso solamente es por estar juntos. O sea, primero, pará. ¿Estás seguro que querés entrar en esto? Mirá que hay un montón de antisemitismo del mundo. ¿Cuántas veces nos quisieron aniquilar en la historia? Un montón. ¿Qué cantamos en la ganada de pesas, no? Béi, je, ámbda, alaboteno. ¿Cuál fue la amtahá que ayer? Siempre hubo enemigos, pero siempre Dios nos protege. Pero, mirá, pensé en frío, en frío. Un noy hudi. En frío, yo soy hudi. Pero, pienso en frío, un noy hudi. Tiene la vida más fácil. ¿En verdad o no? Y no está infringiendo y no está pecando. Tiene siete misodos de la humanidad. Ya sé que usted va a decir, es básico, qué poquito que es. Pero, si hacen las siete misodos, porque Dios lo dice, tiene parte del mundo venidero. Más fácil ser vos, no y hudi. O sea, mucho de esto lo dicen los judíos religiosos. Muchos judíos que cuando dicen, piensan así, ¿qué los lleva a este a convertirse? O sea, porque él sabe que él nació así y para siempre es así, y entiende lo máximo que eso. Pero sabe que no es tan fácil. O sea, ve la vida de un noy hudi como una vida más fácil. A nivel de respetar la palabra de Dios. Entonces, esa es la pregunta. ¿Estás seguro que querés convertirte? Porque, mirá, también siendo judío, tantas discusiones, tanta gente que te... A lo mejor, no sé, ¿La pensaste? ¿Entendieron? O sea, queremos ver que esté bien, bien, bien seguro. Si deseas acercarte a Dios y ser una persona justa, debes saber... Se le explica eso. ¿Por qué podría decir no? Porque yo no puedo ser una persona justa sin ser... Si no soy judío. Entonces, no, no es tan así. ¿Hay jazideos en otra abuela? Hombre justo de las naciones. ¿Se puede ser un hombre justo de las naciones? Sí. Sí. Debes saber que todo gentil puede ser un justo entre las naciones. E incluso, e incluso, ser meritorio de recibir... Está bien. Acá de Rav puso, no solo la mamá, va. Ruaj ha-kodesh. Un nivel espiritual cercano a la profecía. O sea, una persona, un no-yudí, que va en el camino 100% de Hashem, también puede tener ruaj ha-kodesh. ¿No? No es una condición ser judío para tener ruaj ha-kodesh. Obvio que lo normal, si tiene ruaj ha-kodesh, que se va a querer convertir. Eso sería lo normal. Pero no está obligado. Puede. Si a pesar de ello el procedito insiste, él insiste, y pide convertirse, dice, no, entendí, yo ya sé, yo ya sé que es difícil... También se le dice, por ejemplo, ¿sabés que antes vos podés violar el Shabbat? No pasa nada. Ahora soy judío y violar el Shabbat, tenés caret. Pena de muerte, pena de muerte espiritual. Ahora no es José Judí, podés ir a la playa, podés hacer lo que quieras. ¿Para qué te metes? Es más difícil. ¿Estás seguro? Sí, sí, igual quiero. A ver, digan ustedes, ustedes están acá porque igual quieren, ¿no? Si no, porque no, ¿está bien? Porque saben que, porque van a decir que van a decir, yo sé, la zona es la más importante, yo me quiero. A ver, digan ustedes, ¿qué argumento? ¿Por qué contestan? ¿Por qué sí quieren? Porque yo sé que todos están acá haciendo la conversión. ¿Qué argumento dicen? A este, mirá, ser el no judío es más fácil. Seguir al único Dios y seguir la Torá. ¿Qué parás? ¿Querés creer al único Dios? Te podés decir, bueno, podés creer en el único Dios y cumplir a siete meses más de Noa. No, pero seguir la Torá. Pero seguir la Torá es difícil. Y eso por eso. Y seguir la Torá. Ya sé, pero yo lo pregunto. Estoy como haciendo el debate. Le aviso así, a ver. ¿Qué contestan? ¿Entienden la pregunta? O sea, ¿qué contestan? Porque el argumento es lógico. El argumento es lógico. No estás obligado a compartir. Podés hacer la siete mil gobernador de Novak. Entonces, inclusive también te podés ganar en el mundo venidero con la siete mil gobernador de Novak. ¿Está bien? Acá agregó algo el Robb, que inclusive pude llegar a Rubafogord. La verdad, que para qué complicarme la vida. Yo quiero, si quiero ganarme una venidera y no sigo a Rubafogord, sigo con la siete mil gobernador. ¿Ustedes por qué dicen? No, no, yo quiero ser yudí. Yo quiero ser a mis reyes. Entonces yo les pregunto a ustedes. ¿Quiere alguien hablar o hablo yo? ¿Quieren decir algo? No, está bien. Podría ser, ¿verdad? Uno quiere pertenecer al pueblo de Israel porque la Torá es fea hablar al pueblo de Israel y nosotros queremos cumplir por aquí. O sea, usted dice, yo sé que la Torá es la palabra de Allem y siendo no yudí no tengo obligación de cumplir. Y a mí me gusta la Torá, yo amo la Torá y quiero cumplirla. ¿Por qué me quiero convertir? ¿Quiero entrar y ser parte de la Torá? ¿Está bien? Te puedo decir, pero la Torá dice que le contesto al no yudí, ¿está bien? Eso es lo que me voy a contar yo. La Torá dice que puede ser no yudí y cumplir lo que la Torá dice porque la Torá dice a ti, no yudí, con siete mil votos alcanza. ¿Eh? Solo que la Torá al no yudí no lo obliga. No, no lo obliga. Pero no está obligado. No, está bien. ¿Entiendes? Voy a decir así, mirá, la siete mil votos es algo muy básico. Entendí que, wow, pero es muy mínimo. Yo quiero un código de ético más elevado, que me eleve como persona más. Con siete mil votos, está bien, entiendo. Pero ¿qué es Olamaba? Ahí, Olamaba chiquito y Olamaba gigante. No es lo mismo el Olamaba por siete mil votos que el Olamaba por siete mil votos, que el Olamaba por siete mil votos. Pero también tenés, mirá que tenés castigo por el otro lado. Y bueno, sí, me atengo a las consecuencias. Yo me quiero jugar porque yo quiero crecer más espiritualmente. Ah, bueno, está bien. ¿Qué decís? que las mismas como tal son las herramientas que la otra vez nos dio nos dio para para conexión para conectarme con Dios más. Con Dios más. Entonces usted es un apegamiento total a Dios. Muy bien. Entonces vos querés decir, ¿por qué querés entrar en el juradismo? No es lo mismo tener siete. ¿Qué es eso? Que es eso. Claro. Siete conexiones o seiscientas trece conexiones. Yo quiero seiscientas trece conexiones, no siete nada más. Es muy mínimo. Y además está lo otro. Y eso nunca es hábil el tema pescario. ¿Quieres sí o no? Quiero pertenecer al pueblo, no es simplemente nada más la conexión con acá o con el pueblo, porque como extranjera puedo tenerlo, pero con el pueblo... Como extranjero también podría estar dentro de Israel cumpliendo siete mil gobernadores. No, también. Sí, exacto. Pero no ser parte del pueblo. No vivir... O sea, vos decís yo quiero ser parte del pueblo de Israel porque entendí que este es el pueblo más querido de allí, yo quiero ser parte de... Por eso, quiero ser el querido de allí, el más querido de allí. Es su diamante. Ahí cuando la persona... También el noyudí es querido de allí va a cumplir a siete mil gobernadores, pero no es la nación de allí. Es como que uno dice a mí yo quiero... Yo vengo una vez a la vida porque tengo una vida sola y si puedo aprovecharla a lo máximo para llegar a lo máximo quiero... Yo quiero. Ateniendo las consecuencias de... De lo bueno, porque agarrás lo bueno y agarrás lo malo. O sea, lo malo significa que si no cumplo yo tengo castigo. Está bien. Entiendo, es amor al judaísmo, es amor a la Torah, ¿no? Es amor a la Torah. Amor a la Torah. Amor a la Torah, amor al judaísmo, claro. Porque la Torah, etcétera, y yo sé que si no soy yudito todavía no puedo cumplir toda la Torah. Yo quiero cumplir toda la Torah, todo el sistema, es perfecto y yo quiero apegarme. Y también esta parte es esta parte que no es racional que es más del... Yo sé que es como que yo no mantengo, es algo de adentro. Algo de adentro que te hace sentir... Como el... Como el... Tu alma ama esto. Sí, como que se siente... O sea, no se puede explicar racionalmente. Es algo más profundo. Pero no, hay un tipo racional, puede ser que sea mi alma desea... Es un deseo del alma de cada uno y hay almas que desean algo... Mucho más. Como las almas de ustedes. Que desean entrar en el diálogo. No se conforman con lo básico. Quieren más. Perfecto. Es hermoso. No conformarse con lo mínimo. Pero no hay obligación. Porque la Torah no quiso obligar a nadie. Claro, pero en el caso, pues en mi caso, yo siento que desde hace 10 años yo hice mi conversión. Fue una conversión alánica. Sí. Pero yo desde ese momento yo me siento que yo soy de la judía. Igual con mandamientos, estatutos, todo lo que... Bueno, estaba hablando de un ejemplo que tuvo conversión religiosa 100%. Nada más que todavía acá en Israel tiene que ser aceptada por la rabano y ahora está haciendo para estar todo 100%. Pero del momento que hiciste la conversión ortodóntica ya siempre empezaste a cumplir porque ya entendiste que era la verdad. Entonces, este es un caso. No, es todo un caso, no es el mismo caso porque ya estás convertido. Sin entrar de que ahora hay que... Hasta que lo acepte la rabano la pregunta sería antes de hace 10 años. Ahora ya no es pregunta porque sos judí siempre... Entienden, no es entendieron. Si ya tuvieron la conversión no es pregunta ahora porque quiero tener todo perfecto también según la rabano pero en verdad la conversión la tiene. Entonces ya son judíos. Claro. No quien tiene una conversión reformista. Ahí sí, eso no es una conversión válida porque no se hace todo según la ley de la Torah de lo que hay que hacer. Pero si de verdad tiene una conversión ortodoxa ya está. La pregunta sería hasta que tuvieron la primera conversión ortodoxa por qué querían o no querían entrar en eso. Está bien, perfecto. Cada uno defendió sus argumentos me encantó. Perfecto. Aún... Pasamos la prueba. Pasaron. No, yo no... Yo para hacer lo más interesante el tema para eso les pregunté para captar supuestras... Aún si la persona no... Por lo menos en el caso de la familia Sí. Cuando hubiese un opinión y le tenía dos amigos. Claro, a veces pasa que la familia decide y los chicos son chiquititos. Entonces, cuando la... Los chicos grandes crecen. Claro, se sienta. Claro, porque cuando fue se ha convertido se ha convertido toda la familia. Los chicos eran chiquititos ya son, son judíos. En verdad, en verdad si ya pasó la conversión ya judía. Nada más que como son chiquititos y no tomaron la decisión cuando son bat misba tienen que afirmar o bat misba afirmar que quieren seguir en el camino. Porque para nadie les preguntó a ellos eran chiquitos. Pero ahora si se crió en una familia judía ya él es judío. Esa es mi identidad. Muy bien. Ahí es lindo. Se puede buscar más. Estamos de acuerdo que es porque la Torah es la verdad absoluta. Esto es lo máximo y yo quiero acercarme a lo máximo. Y no me conformo con lo básico mínimo. Entiendo que Dios... Pará. Pero también porque hoy en día se está hablando mucho también de ese punto. Pero también hay que aceptarlo 100% y no hay que criticarlo porque hay gente que lo critica. El concepto de las siete misbos de Benenoach o Novajidas que hoy en día están tomando bastante fuerza. Yo escucho también a algunos que no les gusta esto es un invento que inventaron ustedes ustedes porque no quieren convertirnos. No, no. No, no. Que no digan así. No es un invento. Siempre existieron las siete misbos de Benenoach que lee el millenito de Benenoach va a ver que están y la persona no tiene obligación y a veces no tienen tanta fuerza para convertirse. A veces no tienen tanta fuerza para convertirse. ¿Y qué tiene de malo que quiera cumplir la siete misbos de Benenoach? Perfecto. Y está en su derecho y 100% y no es un invento de un grupo que no sé por qué hay ciertas críticas de un poco de aire porque ya sí. No, está bien. Está bien. Que le dé. Que le dé. Que le dé. Sí, sí, sí. Por eso. 20 grados máximo. Bueno. Está bien. Existe lo del Benenoach y no es un invento de los rabinos de hoy y no es un invento para que no se convierta porque el que quise convertirse puede convertir 100%. Si no hay tanto deseo en todo el mundo de la Torah y todo que se quiere plantear bien no estás obligado a convertirte podés hacer esto y también sos aceptado por allá en 100%. ¿Está claro? Y el que quiere convertirse bueno, seguimos. ¿Dónde estoy? En el pasado cuando personas vivían en una comunidad familiar no, esto no lo leí. ¿Dónde estaba? Me perdía. Si a pesar de ello el que se quiere convertir prosélito insiste y pide en convertirse se comienza a enseñarles los fundamentos de fe. Vamos a hablar acá como es. Lo primero que hay que enseñar a una persona que se quiere convertir es los fundamentos de la fe judía. Por eso a mí me gusta mucho enseñarles los 13 principios de Maimonides porque lo que más hay que enseñar a un judío primero son los principios de fe que estén bien en claro los principios de fe porque esa es la base de todo. Sigo. Y la Torah. En el pasado cuando personas vivían en una comunidad familiar y todas las comunidades judías eran observantes si un converso desea integrarse y aceptaba cumplir la Torah y los preceptos una vez que se le enseñaban a alguno de estos ¿está bien? Se lo convertía y ya se lo incorporaba a la comunidad tras la conversión y continuaban estudiando Torah y las diferentes leyes y practicaban su observancia. O sea como que antes era más fácil un poco cierto o sea que para la laja es que hay que enseñarle mucha emuna y algunas mis botas lo básico y del momento que ya tiene todo bien ya se lo convierte y va a seguir estudiando si él quiere para que entro en el judaísmo. Pero no es que tenía que saber todo, todo, todo. Ahora va a decirte. Antes de la conversión no se le enseñaban todos los preceptos. Está bien. Inclusive acá en el año que en el año saben todos sus ganarús de memoria. No. Se le enseñaba más o menos en general todas las preceptos que tenemos. No. Tenemos dos veces por semana un año. Está bien. Lo que sea valga. Pero en general se trata de ver lo más importante. Acá quiere decir que quiero explicar porque hay el día es el tema de un año y antes a lo mejor no había. No había un mes o un mes o más. Del momento que iba se le enseñaba y acá se le convertía. O sea, la laja no era tan difícil la conversión. A ver. ¿Me da la segunda? ¿Cuál? Segunda, la séptima. No sé cuál es. Una para mí. Va. Dice así. Vamos a ver el proceso de la conversión, el orden de la conversión y la aceptación de los preceptos. ¿Está bien? Bueno. Mientras va entregando la hoja, leo. ¿Está bien? Dice así. Antes de la conversión, último renglón del anterior, antes de la conversión no se le enseñaban todos los preceptos. Ya que incluso, hoja nueva, 268, incluso, tienen 268. y no se las leí. Perdón. Ahí va. Va la 267, que es la que ya leí. Va la 267, que es la que leí, ahora tenga la 268. ¿Qué dijo el último renglón de la 267? Antes de la conversión, no se le enseñaban todos los preceptos, ya que incluyo. ¿Cuánto? ¿Cuánto se leí? 267. Tienen 267, que la veía. Y ahora empiezo la 268. Leo el último renglón de la 267, ¿está bien? Antes de la conversión no se le enseñaban todos los preceptos, ya que incluso un prosélito justo, al escucharlos, todos, podía asustarse y renunciar a su buen plan. Miren lo que dice. Inclusive una persona que se iba a convertir, no es que le enseñábamos todo, 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 todo. ¿Por qué? Porque también si le enseñábamos todo, todo, a lo mejor tiene miedo y se asusta. Y al fin y al cabo lo que quiere hacer es buenísimo. Tampoco le asusté, no se creen. ¿Entendió? Pero, en la actualidad, estaba diciendo lo que hacemos nosotros. Si un prosélito no ingresa a una comunidad religiosa y a un marco observante, ¿Entienden? Porque ¿qué era la antigüedad? La antigüedad ya de entrada ya tenía cabida la comunidad y ya entraba la comunidad. Esto era solo que venía. Pero hoy en día, en la actualidad, si un prosélito no ingresa a una comunidad religiosa y a un marco observante y además siendo que a veces el móvil primario de la conversión es el vínculo familiar y no es el ideal. ¿Entienden? Se teme que de no estudiar mucho de los preceptos antes de su conversión no seguirá aprendiéndolos con posterioridad a esta ni continuar avanzando en el estudio hoy se teme más que si no tuvo un estudio intenso antes a lo mejor después abandone. Entonces queremos hoy que antes que se convierta en un estudio intenso. ¿Entendieron? Porque hoy no es que inmediatamente tienen entrada en una comunidad religiosa. No hay entrada si uno no es judí a veces porque no sabe. Entonces, antes era más fácil. ¿Entendieron? No seguirá se teme que de no estudiar mucho de los preceptos antes de su conversión no seguirá aprendiéndolos con posterioridad a esta ni continuar avanzando en el estudio de Torah y la observancia de los preceptos. Por ello se lleva a cabo el procedimiento de la conversión durante un año esto es la costumbre acá en Israel hoy para que en ese lapso el prosélito aprenda más Torah y se habitue a cumplir más preceptos de modo tal que su aceptación de esto ante el tribunal sea más creíble. ¿Entendieron? Un año de práctica. Sigan el judaísmo en vivo inmediatamente. los pusiamos como 15 años. Gracias por ver el video.